Atenti, abre sus puertas goleadores, 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio, canchas cerradas de fútbol 5, fútbol 7 y básquetbol, goleadores, salón para eventos y fiestas, espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo, amplios y cómodos vestuarios, estacionamiento propio, goleadores, 2, 4, 8, 2, 21, 21, 0, 9, 3, triple, 9, 0, 27, Tomás Govenzoro, 29, 15, atrás del frigorífico modelo. José Luis, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo te lleva esta cuarentena? Y bueno, ahí tratando de hacer lo que uno puede para la actividad que realizamos nosotros, y bueno, después como todo el mundo encerrados y saliendo lo menos posible. ¿Qué venís realizando en cuanto al mantenimiento físico? ¿Te marcó alguna rutina el profesor de cerro o venís haciendo algo por cuenta propia? No, no, nos marcan todas las semanas, nos dan un plan de entrenamiento nuevo, obviamente ajustado a las posibilidades que tenga cada uno, yo en mi caso tengo una cinta o tengo un multifuncional y bueno, por lo menos puedo hacer algo de trote en la cinta, no es lo ideal, pero bueno, para este momento es lo único que podemos hacer. ¿Se juntan por Zoom, como otros equipos, a entrenar en conjunto o entrenan individualmente? No, para entrenar no, para entrenar cada uno hace el plan de entrenamiento que nos mandaron y después sí, hoy se empezó a realizar una actividad de videollamadas con parte del cuerpo técnico, bueno, para ir contando y hablando un poco de cómo estábamos, de lo que venimos haciendo y esas cosas. ¿Cuánto se siente la falta de pellejero? Sí, bueno, se siente porque es un tipo que ha sido referente del club, de todos los jugadores jóvenes que están en el vestuario, pero bueno, igual en este caso no creo que tuviera mucho para hacer porque es una disposición que va más arriba de lo que podemos hacer nosotros, ¿no? No, no, claro, claro, pero digo, en lo futbolístico, en lo grupal, en el vestuario, sé que vos tenés muy buena relación con Richard y además toda la importancia que tiene Richard que genera, no solo con sus compañeros de vestuario, sino también con la gente de Cerro. No, sí, como te decía recién, se sienten en todo, en el día a día, más allá de lo que los tenemos como amigos para los muchachos jóvenes, yo siempre les dije a todos los jugadores del club que tenían un ejemplo de él, de lo que él, todo lo que él logró saliendo del club, bueno, para todos esos muchachos que ascendieron el año pasado, que ascendieron ahora mismo los jugadores jóvenes que llegan de otro lado, él siempre ha sido un gran ejemplo. Sigue entrenando, no quiere perder la línea, ¿eh? Sí, sí, entrena más ahora que cuando jugaba. Bueno, y han hablado entre los jugadores de Cerro, a ver cómo la vienen llevando, cómo vienen entrenando. Sí, bueno, nosotros tenemos un grupo en el que se comunican todos los, digamos, lo que tiene el cuerpo técnico, mismo lo que se me comunica de directiva, y aparte, bueno, obviamente hablamos entre nosotros, por si surge alguna necesidad o algún aporte de algo, que obviamente la situación de cada uno es distinta, entonces yo considero que esto va un poco más, va a demorar un poco más, entonces está bueno que nos ayudemos entre todos. ¿Cómo la ves vos? ¿Viene para largo? Bueno, para mí sí, yo creo que sí, porque me parece que, perdón, aparte de esta semana, digo a mí que acá de mi casa soy el único que sale, voy al súper o si tengo que comprar algo de comida, la verdad me asombra que a veces te encontrás con mucha gente en la calle, no solo en el súper, porque bueno, el súper es una necesidad, y acá cerca de mi casa se puede entrar de alguna persona para comprar, pero mismo en la calle transitando cada vez encontrás más personas. Sí, una situación tremendamente complicada, aparte, son de esas situaciones donde pone de igual a igual a todos, ¿no? O sea, al que tiene más posibilidades desde el punto de vista económico, al que no, al que en este caso es deportista, al que no, fíjate que por ejemplo, lo hablaba recién fuera del aire con algunos compañeros, entre otros, falleció la mamá de Guardiola, o sea que me imagino que dentro de las posibilidades económicas para Guardiola de ayudar a su mamá deberían haber estado todas, y sin embargo, en determinadas situaciones, esto del coronavirus es sin igualdad para todos. ¿Está en terapia intensiva el primer ministro inglés también, por ejemplo? Bueno, ahí tenés una clara señal, lo que decís vos, no importa el pasar o el bienestar que tenga cada persona, me parece que solo el hecho de cruzarte con alguien quizás que pueda estar contagiado y ande, no sé, paseando a su perro ya es una complicación para todo lo demás, porque vos vivís con más personas, no sé, yo a mis padres no los he podido ver, lo vi un día a lo sumo cinco minutos que fui a ver si necesitaban algo, hablo con ellos por teléfono porque están en una edad que puede ser más complicada si se contagian, entonces bueno, me parece bastante injusto y irresponsable quitando a la gente que obligatoriamente tiene que ir a trabajar, ¿no? Esa gente que sale por correr diez minutos o correr veinte minutos, no sé, me parece bastante irresponsable, pero bueno, cada uno es consciente de las cosas que hace. José Luis, recién recibí un mensaje muy importante para mí porque es un amigo y me imagino que para vos también ahora cuando te lo nombre, ya que lo ves a diario cuando entrena Cerro, en este caso estoy hablando del famoso Toto, ¿querés dejarle un mensaje a él? No, el Toto es un crash, no pasa nada, bueno, hablo casi todos los días con él, el otro día, bueno, estuvimos conversando a ver si necesitaba algo, con los videos, con las cosas, pero no, yo me maté la risa, entonces yo siempre le digo a él, el alma del club es él, él representa el cerro, él representa el lugar, la institución, él es el que representa a todos, bueno, la verdad que se merece todo, todo el cariño que la gente le brinda, ¿no? Bueno, el sábado Luis Suárez en conjunto con Rafa Cotelo, llevaron hasta el Cerro Norte muchos alimentos para donar justamente para la gente más necesitada de ese barrio, y justamente el Toto era la cara visible del Cerro Norte. Sí, sí, no solo del Cerro Norte, lo que es el cerro en general, lo que es el club en general, vos nombrás el club y no hay nadie que no te nombre al Toto, entonces, bueno, creo que como dice él, es la riqueza más grande que le ha dado todos los años que él lleva ahí adentro, ¿no? José, volviendo a lo futbolístico, este año asumió un nuevo entrenador como es Nataniel Revetia, yo supe tenerlo como entrenador en tercera división en el tanque Cisley, ¿qué características tiene Revetia como entrenador y cuál es la identidad de juego de él? Bueno, lo primero que él tiene es que es un entrenador muy motivador, que trata de hacerte ver que el salvo uno o dos equipos acá, del resto es muy parejo y lo mental es muy importante, creo que lo ha logrado hasta estas tres fechas, si bien no habíamos concedido victoria, creo que todos los partidos que disputamos fueron muy parejos, pudimos ganarlo o perderlo cualquiera de los tres, entonces, bueno, eso también sirve para el momento que tenemos nosotros y sobre todo para la juventud en el plantel. La verdad, creo que yo, el partido con Plaza que se nos venía, nos veía muy bien, habíamos recuperado jugadores, ya la idea en una cuarta fecha ya estaba un poco más aceitada, pero bueno, tuvimos todo este traspié y ahora, cuando nos toque volver, creo que eso se puede llegar a complicar un poquito, pero esperemos que podamos resolverlo rápido. ¿Qué te dejó ese partido de la primera fecha del torneo de apertura ante Peñarol en el campeón del siglo, donde comienza ganando el conjunto aurinegro con gol de Chisco, luego ustedes empatan también en la primera parte con un golazo de tiro libre de Leandro Paiva, nueva incorporación de Cerro en su segundo pasaje por el equipo albiceleste, y después en la segunda parte Peñarol lo termina definiendo en los últimos minutos con un jugador de menos, producto de que había sido expulsado Teo Cardoso? ¿Por qué crees que en ese partido, cuando uno pensaba que Cerro estaba en su mejor momento, en la segunda parte, con un partido muy parejo y que Peñarol justamente se había quedado con un hombre de menos, ¿por qué crees que no se llevaron nada del campeón del siglo en esa tarde? No, bueno, la primera lección que tenemos es que esto no es de merecimiento, ¿no? Porque por más que uno lo diga, lo diga, lo diga, después también tenés que vivirlo y saber resolver esa situación. A mí me parece que Peñarol nunca en ningún momento del partido fue superior a nosotros, pero bueno, después que se quedó con 10, ellos arriesgaron, la gente los empezó a empujar, y nosotros en vez de ir a presionarlo más arriba, quisimos, no sé si, esperarlo y contragolpearlo, no supimos resolver dentro de la cancha de qué manera plantarnos como para evitar que ellos se vinieran y nosotros tenerlo más adelante. Era lógico que una iban a tenerla, ahora en este momento, no me acuerdo bien cuántas situaciones el gol tuvo Peñarol, pero me acuerdo de las nuestras y fueron bastante como para haber resuelto el partido un poco antes. Y después se le dieron dos empates, ¿no? Con River y después con Torque. Sí, como te decía recién hace un rato, los dos partidos los podíamos haber ganado o los podíamos haber perdido, dos rivales totalmente distintos, River, un equipo mucho más que te espera, te espera y te juega a tu error, Torque, un equipo que te maneja la pelota, casi todo el partido, pero te deja muchos espacios. Bueno, nosotros hicimos dos planteamientos totalmente distintos. La verdad que los dos partidos, a mi modo de ver, hasta fue justo el empate, porque los dos generamos bastante chance de gol y lo podíamos haber ganado cualquiera de los dos. ¿Juegas en una posición que a veces se dice que cada vez se utiliza menos, o esa posición que ha ido mutando, por así decirlo, porque el 10 tradicional, en algunos esquemas, se tira más sobre una banda, en otro juega como segundo delantero, a veces juega hasta de doble 5, ¿todavía existe el 10? Yo creo que sí, yo creo que sí, y creo que es cuestión de que cada vez se van utilizando esquemas y que los van dejando afuera. No sé si es porque no existe más, porque en todos los equipos vos tenés un jugador con esa característica. Lo que pasa es que es difícil que un entrenador te juegue con un enganche definido, sea el modelo de juego que sea, solo con un enganche definido, que sea el típico 10, organizador, eso ya hace muchos años que no pasa, y obviamente vos tenés que adaptarte a la situación. Pero si vos vas a cualquier divisional, y perfectamente, si no le ponés número a la camiseta, ese puede jugar enganche, y capaz que es el volante central del equipo. Yo creo que pasa un poco por eso, y que aparte, acá nosotros consumimos todo lo que viene de Europa, que es la elite, y en esos lugares sí prácticamente cada vez desaparece más. Sí, capaz que en realidad también lo que pasa es que a esa función de la creación y de la distinción en el juego, de meter el último pase en profundidad para tratar de habilitar a los delanteros, le agregan el presionar para marcar, el colaborar un poco más retrocediendo en la marca para ayudar a los volantes, o tirarse más sobre una banda y tapar a determinados jugadores en un sector. Sí, por eso te digo, va a depender del sistema que utilice el entrenador, pero las características en sí, no sé, ahora no se me vienen ningún jugador a la cabeza, pero digo, jugadores que perfectamente podían hacer la función de enganche, o son doble cinco, o son un volante por afuera, que como vos decís, está obligado a recorrer más metros para tapar al lateral, o mismo un segundo punta en el famoso 4-2-3-1, entonces bueno, vos te tenés que también, es que está bárbaro, ¿no?, porque sobre todo para jugadores más jóvenes, salir de Uruguay a otras ligas, tenés que tener esos sistemas y hacer ese tipo de acciones dentro de la cancha, porque en otro lado prácticamente en ningún lado del mundo ya se juega trotando o caminando dentro de la cancha. No, claro, y jugando de diez, ya jugaste en casi todas las posiciones del medio, ¿no? Sí, sí, me ha tocado jugar, bueno, yo a veces les cuento, riendo, ¿no?, es que en Venezuela muchas veces jugaba con un volante tapón solo, cuando el equipo necesitaba ir a ganar, quedaba yo solo por delante de la línea, y lo único que hacía era, me entregaban la pelota y la sacaba limpia a lo de adelante, y nada más, porque marca, yo tenía que correr con un lazo, pero después, digo, he jugado en varias posiciones en las que, bueno, cuando inicié mi carrera, capaz que hice me cruzar con la cabeza a jugar. Por tu posición, sos de los jugadores que también tiende a hablar con el técnico por esto que estábamos hablando, de que tenés determinadas características en una función donde ha ido mutando, por así decirlo. Sí, pero generalmente no, o sea, un diálogo normal de entrenador, jugador, pero bueno, en este año en el que Nathaniel decidió que yo fuera el capitán, es como que él me ha dado también otro rol, y bueno, hay cosas que me consultan, no solo a mí, sino a Joaquín, a Felipe, a Martín González, a Rodrigo Formento, que si bien es un jugador joven, es muy maduro, es muy centrado, entonces bueno, en ese sentido, tenemos un entrenador que es bastante abierto al diálogo y al intercambio de ideas, que eso también está bueno. José Luis, qué buen jugador que es Leandro Paiva, desde lo personal, la verdad me gusta mucho cómo juega, y bueno, justamente la técnica y la dinámica que le imprime ahí en la mitad de la cancha a este equipo de cerro, ¿a vos te facilita las cosas jugar junto a él? Sí, siempre jugar con un jugador que te la dan redondita y que vos, en mi caso, o por mi forma de juego, o hasta por mi edad también, tenga que hacer el menos despliegue posible y estar lúcido para atacar, siempre me va a beneficiar. La verdad que es un jugador que es increíble que en el exterior no haya explotado de la manera que explota acá por un montón de factores, pero yo creo que cuando se renueve el fútbol no lo vamos a tener mucho más, me parece que él está en una dada parte también de maduración en la que puede ir a cualquier liga de acá de Sudamérica, México, o apuntar a otros destinos también. Hay un jugador que a mí me ha llamado mucho la atención, que en algún momento estuvo citado a selecciones juveniles de Uruguay, después estuvo lesionado en este último tiempo, por lo menos en este inicio del campeonato, que es Machado, un jugador juvenil, 17 años, muchísima potencia, recuerdo el año pasado convertió un golazo también ante Fénix desde fuera del área para puntos importantes para ustedes, que tiene muchísima proyección también. Sí, esos son los jugadores que que cría el club, digamos, de que los forma, no solo dentro de la cancha, sino fuera también, ¿no? es un pibe del barrio que la verdad es muy humilde, un gurí que te escucho cuando volve a hablar y bueno, ha tenido la desgracia de lesionarse ahora, un poco también hasta por su juventud, porque fue en una amistosa y él sintió la molestia, pero claro, el no saber lo que es un desgarro también, bueno, él intentó seguir y obviamente ahí capaz que agravó un poquito más la lesión, pero sí es un jugador que cuando termine de explotar, es muy joven, tiene 18 años, cumple 18 años, cuando termine de explotar yo creo que le va a dar mucho rédito al club, no solo en la parte deportiva, sino obviamente en la que todos sabemos y en la que todos necesitan los clubes que es en la parte económica. Ahora, lamentablemente, bueno, estamos en este parate que no sabemos qué va a terminar pasando cuando vamos a poder tener actividad del fútbol, pero por como venía pintando, vos cómo veías el campeonato, ¿estás solo para Nacional y Peñarol o hay otros equipos en disputa que puedan llegar a estar? ¿Cómo está el fútbol uruguayo? Yo creo que el campeonato uruguayo, por más que digan lo que digan, la manera que lo critican y que jugamos mal o que entregrado y que todo patado y todo, pero es de los más atractivos que hay. Para mí es un torneo que se define en la última fecha, obviamente siempre Nacional y Peñarol tienen la obligación de ser los que lo pelean, pero siempre aparece algo. Liverpool va a estar ahí, Rentista va a estar ahí, yo lo conozco a Alejandro en su manera de trabajar y siempre trabajó de esta manera, a mí no me sorprende lo que da Rentista. Bueno, Defensor y Danube no arrancaron muy bien, River tiene un gran plantel también, entonces a mí me parece que si bien Nacional y Peñarol son los que lo van a definir en las últimas fechas, creo que va a haber varios equipos, bueno, creo, no sé ahora qué es lo que va a pasar porque vaya a saber de qué manera se va a jugar, pero bueno, me parecía que iba a ser un campeonato bastante entretenido. José, y este parate, en el arranque que se dio determinadas características con los grandes, por los puntos que dejaron Nacional y Peñarol, favorece justamente a los grandes con relación a los equipos de desarrollo? Te pongo el ejemplo, Rentista que arrancó justamente con tres partidos ganados, y de un momento para otro, pum, se produce el parate. ¿Complica los equipos chicos esta situación que estamos viviendo de inactividad en el fútbol? Yo no sé si solo Nacional y Peñarol, creo que a todo el que no arrancó bien lo favorece, y al que arrancó bien lo complica. Para mí no, me parece que, como hablaba muy recién, ponés el ejemplo de Rentista que arrancó muy bien, y el de Nacional y Peñarol, pero hay más equipos que quizás no arrancaron de la manera esperada y tienen la posibilidad, bueno, de trabajar no, porque no se van a poder juntar, pero este tiempo, no sé si de descanso, de reflexión, de trabajar otros aspectos que pueden ser, no sé, mirar videos, corregir errores de forma personal, creo que le va a favorecer. ¿Y Acerro particularmente, cómo lo ves? ¿Le favorece, no le favorece? Viniendo de justo la semana que habíamos tenido, los jugadores recuperados, me parece que no, es justo esa semana, no, quizás si no hubiese dado una semana más, yo estaba convencido que con Plaza íbamos a hacer un gran partido y que podíamos estar cerca de nuestra primera victoria y eso te da otra cosa, porque nosotros hoy se paró el campeonato sin haber ganado, entonces, si bien hoy no está todo el mundo o no estás todo el día pensando en eso porque la situación va más allá del fútbol, es algo que quizás en el momento que tengamos que volver, bueno, no te digo que pese, pero es algo que vas a tener en la cabeza de que necesitas sí o sí empezar a ganar porque aparte el último partido te va a quedar lejísimo desde el tiempo. José Luis, son conscientes de que están en una posición muy comprometida en cuanto a la zona de descenso y es más, lo ha manifestado públicamente Nataniel Revetria que dijo después del partido ante Peñano en el campeón del siglo en conferencia de prensa que le ha dicho a ustedes, los jugadores, de que acá o es el cielo o es el infierno, o ganan o se van para el descenso, son conscientes de que tienen que acumular una buena cantidad de puntos para evitar justamente el descenso y salir de esa zona tan complicada? Sí, por supuesto que sí, obviamente los que nos quedamos, los jugadores que llegaron somos todos conscientes, el club, la presidenta, los directivos, Juan Jacinto que es el gerente deportivo, todos somos conscientes de que acá o hacemos torneos para meternos en una copa o estamos descendidos, pero muchas veces o es lo que tratamos un poco de inculcarlo a los más chicos todos, sobre todo a los más grandes, es nuestra carrera, nos ha tocado ser campeón, nos ha tocado clasificar a copa y también nos ha tocado pelear el descenso y eso te ayuda a madurar también, todos, todos, los que jugamos al fútbol, los que alguna vez jugaron, jugaban para ser campeones, pero muchas veces también estar ahí con ese miedo sano de que te podés ir a la vez también te sirve para madurar y bueno, nosotros tenemos un grupo muy joven y apuntamos a ese lado para estar siempre concentrados y siempre mentalizados y que dependemos de nosotros, nosotros tenemos que estar entre los ocho primeros para salvarnos el descenso y bueno, a eso es lo que tenemos que apuntar a cada partido restarle tres puntos a lo que tenemos que hacer en toda la temporada. El hincha de Cerro que es tan pasional, ¿cómo está viviendo este presente del club? Y como todos nosotros, nerviosismo, ansiedad, querer que llegue la primera victoria, pero bueno, nosotros de eso no lo podemos quejar, porque sea donde sea, siempre la gente va y la gente acompaña y obviamente el hincha es hincha. Yo soy de los árboles, me crié ahí, la mayoría de la gente que va a la tribuna, algunos me conocen hasta desde que nací, y bueno, obviamente todos tienen esa ansiedad y ese nerviosismo es que tenemos que hacer un torneo, se vuelve a repetir, de copa para dejar de cerrar un primero, pero bueno, yo creo que el equipo que está armado está armado para dar pelea, después puede pasar cualquiera de las dos cosas, pero bueno, la pelea la vamos a dar hasta el final. José, repasando un poco tu carrera, jugaste muchos años en el exterior, sobre todo en Colombia, en el Cúcuta, en Deportes Quindío, en Millonarios, en Boyacá Patriotas, entre otros equipos, jugaste en Millonarios que es un equipo grande en Colombia, de Bogotá, no tuviste la oportunidad acá en Uruguay de jugar en un grande, tanto en Nacional como en Peñarol, ¿te hubiese gustado jugar en alguno de los dos? Sí, yo que sé, uno cuando es chico no sé si sueña, pero es lo que a uno le meten, ¿no?, en la cabeza, uno de los dos equipos tradicionales o la selección. Yo en mi caso, desde que soy chico, siempre fui al Trócoli porque de chico soy hincha de cerro y mi vecino que era con el que yo iba y el que me terminó de hacer hincha de cerro siempre me llevaba al Trócoli y vi la Libertadores en el 95, entonces bueno, en mi caso un poco del equipo en el que yo crecí queriendo jugar es en el que estoy, entonces me hubiese gustado capaz por mis padres que son hinchas de uno de los dos y bueno, obviamente sé que se hubiesen alegrado de verme ahí pero por mí no es algo que me quede, digamos, como objetivo de mi carrera. ¿Querés decir en qué equipo te hubiese gustado jugar por alguno de tus padres de qué sincha ese equipo? prefiero que no porque muchas veces ahora que la gente está encerrada cualquier cosa que uno diga puede generar algún tipo de problemas no de problemas pero de discusiones no tiene ningún sentido. Está bien, está bien. José Luis, la última y te agradezco por tu gentileza y por tu tiempo justamente que te decía que habías jugado muchos años en Colombia. ¿Cómo está el tema del coronavirus en ese país? ¿Tuviste contacto con algún ex compañero o con algún amigo que justamente viva en Colombia para saber la realidad que están viviendo con respecto al COVID-19? Sí, sí, tengo bastante contacto y el otro día justo me llamó un compañero y bueno, yo estaba encerrado puede salir una persona sola con permiso y también es bastante alto el contagio bueno, como en casi todo Sudamérica o en todo el mundo en realidad tienen unos permisos especiales para salir al Super y creo que pueden salir una vez cada varios días no pueden salir no pueden salir todos los días y que se ve que está complicada la situación también. Sí, está muy complicada también la situación en un país vecino que también te tocó jugar como ese jugador, sobre todo en Guayaquil. Sí, sí, bueno, ahí prácticamente ya no tengo tanto gusto que fue hace muchísimos años hablo con algún compañero pero sí lo que he visto en noticias de cosas así que bueno, Ecuador está muy complicado también sobre todo la parte de la costa que es donde está Guayaquil y todas las ciudades de playa que es donde tiene el más alto contagio. Bueno José Luis, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto a la brevedad. Bueno, muchísimas gracias por la llamada que tengan en un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!